Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial. El de Mariana, que para ella el crecimiento es un país más diverso. El de Don Manuel y Doña Clara, es tener mejores pensiones. Para Juan, crecimiento es tener un buen trabajo. Y para Diego, es tener una vida feliz. Para Paula, el crecimiento es vivir más segura. Para Francisca, es ganar lo mismo que un hombre, por hacer el mismo trabajo. Y para Enrique, el crecimiento es tener una mejor salud. El crecimiento de Ana y Roberto, es poder tener su casa propia. Y para Fernanda, el crecimiento es respetar la naturaleza. Por eso, es importante que Chile crezca. Porque cuando nuestro país crece, crecemos todos. Vamos para adelante. Únete a los tiempos mejores. Tenemos en Chile hoy día dos millones de chilenos en lista de espera. Necesitamos que las personas mayores tengan una atención preferencial. Y le vamos a dar ese trato preferente. Porque por supuesto que no tienen la misma capacidad de espera que una persona más joven. Por eso vamos a crear un programa especial, que se llama Auge Mayor. No puede ser que de repente estén en la cola. Necesitamos que los reciban de distintas maneras. Que va a ser un programa que le va a dar una atención de mayor calidad y más rápida a nuestros adultos mayores. Tratemos a nuestros adultos mayores hoy día como nos gustaría que nos trataran a nosotros mañana. En mi familia somos cuatro hermanos, pero solo pudimos estudiar dos. Yo estudio en la lista programador. Siempre que se habla de gratuidad, se enfoca el tema a las carreras universitarias. Y se olvidan de los que estudiamos en centros de formación técnica. Mi gran motivación para votar por Sebastián Piñera está en su propuesta de llegar hasta el 90% de gratuidad para las carreras en los institutos profesionales y centros de formación técnica. Qué bueno que alguien se haya acordado de nosotros. Porque los técnicos son el pilar fundamental de cualquier país que pretenda llegar al desarrollo. La vida para muchos de nosotros no ha sido fácil. Algunos no hemos tenido una infancia feliz. Sin embargo, la vida me enseñó también a sacrificarme para conseguir los mejores logros. Antes lo hice por mi país y por mi futuro. Hoy es tarea de todos. Hoy me toca correr una de las carreras más importantes de mi vida. Pero esta vez no estoy sola. Porque como yo, hay muchos chilenos que se van a levantar a votar por Sebastián Piñera para hacer de Chile un país cada vez mejor. Por eso, este 17 de diciembre, levántate a votar por Sebastián Piñera. Vamos para adelante. Únete a los tiempos mejores. La antorcha, todos los premios, todas las palomas, parepoto, parepoto, galaxia. La antorcha, todos los premios, todas las palomas. La antorcha, todos los premios, todas las palomas, parepoto, galaxia. más respetuoso, donde todos tengan el mismo reconocimiento e igualdad de oportunidades. Por eso vamos a erradicar toda forma de discriminación y vamos a trabajar todos en conjunto como país para construir una convivencia más sana y más respetuosa. Gracias por ver el video. La Igualdad Latino te toca, la familia, los amigos, el celiante, los nortinos, los sureños, el pesquero, es más justo este sueño. Todos juntos por un Chile más justo es el cierre de esta canción, todos juntos es unión con Guillem más inclusión. Tu votación es educación, ahora Chile es la elección. Mi nombre es Alesia, soy transgénero y lesbiana. Nací en Perú y volví a nacer en Chile, que hoy es mi hogar. Estoy comprometida con la diversidad que he aprendido a querer con mi familia y de la que estoy orgullosa de ser parte. Pero hoy para el Estado soy Alejandro. No somos iguales ante la ley. No tenemos el mismo reconocimiento, la misma libertad, los mismos derechos. Y la libertad de ser quien soy, reconocida en mi documento de identidad, es requisito para mi voto. Por eso yo voto por Alejandro Guillem. Vota por Guillem presidente. Juntos por un Chile más justo. Soy Fernando Atria, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Chile necesita una política distinta, una política que pueda proteger a los ciudadanos del abuso y procesar demandas sociales de transformación. Esa política solo será posible con una nueva constitución y eso supone una asamblea constituyente. Para eso es importante que el pueblo, la ciudadanía, se pronuncie a través de un plebiscito. Alejandro Guillem ha anunciado su compromiso por una asamblea constituyente y un plebiscito constitucional. Por eso yo voto por Alejandro Guillem. Vota por Guillem presidente. Juntos por un Chile más justo. La nueva constitución. Chile tiene una constitución creada en dictadura. La que ha traído descontento por ser antidemocrática y poco representativa. Necesitamos una constitución que se adecue a las problemáticas actuales, sanando el descontento económico, político y social. Con el programa del presidente Guillem, impulsaremos una nueva constitución creada en democracia. Con leyes que garanticen derechos sociales a todos los chilenos. Vota por Guillem presidente. Juntos por un Chile más justo. Soy Luis Alarcón, codirector de Galería Metropolitana, ubicada en la comuna de Pedro Guillecerra. Creo en el arte y la cultura como mecanismos de transformación social porque promueven el pensamiento crítico, la reflexión, el compromiso ético y la autonomía. Y además nos permite hacernos más humanos. Vemos una oportunidad histórica de combinar el trabajo del Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Educación. Que promuevan y o profundicen la democratización de la cultura y su descentralización. Porque para nosotros gobernar es educar. Voto por Alejandro Guillem. Vota por Guillem presidente. Juntos por un Chile más justo. Hasta cuando la violencia de género en nuestro país, el maltrato psicológico, el machismo, la falta de acceso al trabajo, la desigualdad salarial. Tenemos que cambiar la cultura, el lenguaje y esta naturalización de un discurso machista en el que nos hemos equivocado por siglos. Todos somos responsables de erradicar esta conducta en Chile. Eliminar la discriminación en la salud privada, en el sistema previsional, en los derechos sexuales y reproductivos. El aborto en tres causales fue un gran paso porque le devolvimos la dignidad a las mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo. Chile debe convertirse en una sociedad justa y moderna, en derechos para todas las mujeres. Juntos lucharemos por un Chile más justo, inclusivo y solidario. Los canales de televisión han transmitido la franja electoral acordada por el Consejo Nacional de Televisión.